Hoy vamos a conocer la picantería La Lucila. Estamos en Arequipa, en Sanchaca, y vamos a ver qué nos ofrece una picantería arequipeña. Vamos. Recuerden que las picanterías son de generación en generación, y acá tenemos a la iniciante, la señora Lucila, 1905, picantería arequipeña. Esta picantería pertenece a una de las participantes de la Sociedad de Picanterías de Arequipa. ¿Cómo está? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Aquí, con un yaraví, tenemos a la iniciante de las picanterías. Tenemos aquí el álbum de las fotos. Una de las características de las picanterías arequipeñas es que vamos a encontrar siempre el mantel de tela. Recuerden, las sillas de madera. Miren, aquí, saludando a Gastón, a la señora Lucila, personajes. ¿Y qué nos ofrece? Cuchatau, chupe de camarones, triple, americano especial, cubierto de camarón. Rocoto relleno, celador de camarón, costillada a la piedra, copa de quincepeña, piedra micha. Aquí hay mesas, mesas de seis, tenemos mesas grandes. Y vamos al piso superior. Siguen teniendo un buen ambiente. Los manteles de tela, como les comenté, los recuerdos. Qué bueno estar aquí, donde puedes degustar de una buena picantería y también tener esta vista, ¿no? Esta vista de la campiña. Estamos en Sachaca, una zona verde, moderna. Mesas al aire libre, mesas en el restaurante. Así que los invitamos, amigos. Luego vamos a visitar otra picantería. Y les continuamos con los videitos. Nos despedimos y vamos a almorzar. Si estás en Arequipa, no dejes de venir a una picantería. De veras. Una experiencia culinaria que la recordarás siempre. Nos despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias por ver el video.